Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver del título de este video, hoy quiero hablarles, contarles un poquito más sobre la naturaleza lituana o en Lituania. Es decir, qué cosas van a poder ver ustedes en Lituania o visitar, digamos así, en cuanto a la naturaleza. Ya que ya estamos en primavera y poco a poco, digamos que la naturaleza justo empieza a renacer o va a empezar a renacer. No todavía, tal vez en marzo, que digo, para nosotros la primavera ya empezó, ya que empieza el primero de marzo. Para ustedes empieza en unos cuantos días, bueno, para mucha gente, digamos que empieza en unos cuantos días. Y esperemos que pronto empiece a revivir. Y en mi opinión, la mejor temporada para visitar Lituania es en verano. O sea, tienen un poquito de tiempo para pensar y organizar tal vez su viaje a Lituania este verano. Si no, puede ser el próximo, obviamente. Y obviamente la naturaleza ahí sigue en cualquier temporada. Pueden visitarla cuando ustedes quieran. Así que si les gustaría saber qué cosas van a encontrar en Lituania en cuanto a la naturaleza y cuáles son las que no van a ver, pues quédense a ver este video. Y bueno, entonces la primera cosa de la que les quiero hablar, lo primero que yo creo que es muy difícil no ver en Lituania, o sea, no darse cuenta de que existe, por así decirlo, son los bosques y yo, bueno, estuve preparándome, obviamente, para que no sean solamente mis palabras, no solamente decirles hay bosques, hay ríos y no sé qué tanto, sino que darles un poquito más de información, digamos así. Y estuve leyendo que en el año 2020 había, o sea, hace apenas, digamos que tres años, ya en este caso, obviamente no sé en qué punto del año 2020 hicieron esa, o sea, esa estadística la sacaron. Pero bueno, había 33.7%, o sea, del territorio lituano cubrían los bosques, lo que me alegra mucho. Obviamente, estoy segura que habrá países en el mundo donde tal vez los bosques cubren, no sé, 40 o 50%, digamos así, pero sé que hay, obviamente, países donde los bosques forman una pequeña parte del territorio y sabemos todos, yo creo, que los bosques, bueno, los árboles son muy importantes para nuestra existencia, digamos que aquí en esta tierra. Y también leí que, realmente, el número, bueno, el porcentaje, digamos, este, de los bosques ha estado creciendo últimamente, lo que me alegra muchísimo también, porque resulta que en 1948, o sea, hace como 75 años más o menos, sí son 75, había solamente, o sea, los bosques cubrían solamente el 19.7%, o sea, realmente ha crecido como 14, casi 15, posiblemente, por ciento en estas últimas décadas, el porcentaje, lo que digo, me alegra muchísimo. Y los bosques son muy, muy bonitos, realmente son, no sé, es lindo para mí pasear por un bosque y siento que los lituanos realmente disfrutamos muchísimo los bosques, precisamente en verano, o bueno, tal vez finales de verano también, porque mucha gente va a recoger frutitas, o bueno, frutillas, o como sea que lo llaman frutos del bosque, digamos así, también van a colectar las setas, o simplemente a pasear, la gente que vive cerca de algún bosque, muchas veces van simplemente a dar un paseo, o si tienen perros van a correr con sus perros, digamos así, o sea, siento que sí, la gente disfruta mucho, o sea, los lituanos en general disfrutamos mucho de la naturaleza en verano, porque en invierno es como más feo, digamos así, habrá quienes sí, obviamente, y este, y en Lituania estuve leyendo, yo sé esos términos en lituano, pero es la primera vez que los estuve leyendo en español, porque bueno, nunca en mi vida tuve que hablar de esto, digamos así, entonces la mayoría de los bosques en Lituania, según que estuve leyendo que 56% por ahí, son bosques de coníferas, o sea, pinos, digamos así, en Lituania, especialmente en la playa o la región playera aquí en México, lo común es ver muchas palmeras, digamos así, en Lituania es muy común, en la playa ver justo pinos muy, muy altos, luego la otra parte de los bosques son bosques de frondosas o latifoliadas, no me sabía esos términos, según que casi un 41% y lo que queda, digamos así, un porcentaje muy pequeño son bosques mixtos, es decir, tanto de árboles con hojas, digamos así, como de árboles con espinas, digamos así, así que sí, si les gustan los bosques, si les gusta la naturaleza, yo creo que eso es una de las cosas que no les va a faltar en Lituania. Luego, la siguiente cosa, bueno, otro como objeto, por así decirlo, de la naturaleza que no les va a faltar en Lituania, porque básicamente en cualquier parte de Lituania lo van a poder encontrar, son los lagos, obviamente hay territorios como de más lagos y otros como de menos lagos, digamos así, pero no es que sea como cosa de una sola parte de Lituania, del norte, del sur, del este, del oeste, no, o sea, los pueden encontrar en cualquier lugar, digamos así, no más que hay partes donde hay más lagos y otras donde hay menos, y bueno, resulta que en Lituania hay 2,750 lagos de más de media hectárea de, o sea, en cuanto al tamaño, y aproximadamente 3,100 lagos pequeños, bueno, lo que nos dejó, digamos que la, o dejaron las eras de hielo, supongo, digamos así, esos lagos bien preciosos, bien bonitos, y este, aquí nomás por curiosidad les voy a dar algunos nombres, el lago más profundo de Lituania se llama Tauragnas, y su profundidad es de 62.5 metros, o sea, bastante profundo, habrá, digo, en el mundo lagos más profundos y más grandes y lo que sea, pero bueno, para Lituania es un lago bastante profundo, el lago más largo se llama Azveya, les estaré dejando fotitos tal vez, y su largo es de 21.9 metros, y realmente en las fotos que estuve viendo hasta parece, digo, como no puedes tal vez este, de cierto ángulo tomarle foto a todo el lago, parece río, digamos así, ese lago obviamente desde arriba se puede ver que es un lago y no es un río, y el lago más grande se llama Druk Shea, y su tamaño es de 45 kilómetros cuadrados, así que es un lago bastante grande, y supongo que no lo conozco, nunca he ido a ese lago, que a lo mejor y hasta parece mar. Lo siguiente que van a poder ver en Lituania bastante, digamos así, bastante cantidad, son los ríos, hay ríos por todos lados en Lituania, o sea, ríos al lado de la ciudad, o bueno, que corren por las ciudades, ríos y riachuelos o arroyos, digamos así, porque no todos los ríos son tan grandes, digamos así, y pues resulta que hay en Lituania aproximadamente 30.000 ríos y riachuelos o arroyos de más de 0.25 kilómetros de largo, hay 816 ríos de más de 10 kilómetros, ellos forman un 3% digamos de todos los ríos, y 17 ríos de más de 100 kilómetros, o sea, ríos muy largos, y bueno, los ríos, los tres ríos más largos son, el primero es Namunas, que corre por, o digamos, atraviesa la segunda ciudad más grande de Lituania, que es Kounas, y su, estuve leyendo como que datos diferentes, así que no sé cuál sea, bueno, el dato, la información correcta, porque como que de repente no se deciden, digamos así, no se ponen de acuerdo, pero su, o sea, el territorio que recorre, digamos que en Lituania, es de más o menos de 475 kilómetros, es lo que hace, digamos que en Lituania, en total el largo de ese río es de 937 kilómetros, y su inicio es en Bielorrusia, luego el segundo río más grande es Nerys, que atraviesa la capital de donde soy yo, se llama Vilnos, y de nuevo, pues los datos ahí como María, pero lo que recorre, el territorio que recorre en Lituania, o su largo en Lituania, es de 234, 235 kilómetros, en total el largo del río es de 510 kilómetros, o sea, básicamente la mitad de ese río corre en Lituania, y también empieza en Bielorrusia, y luego ese río se incorpora en Kounas, al río más grande que es Námodas, y el río, el tercer río más grande es Vanta, es de 161 kilómetros en el territorio de Lituania, en total su largo es de 346 kilómetros, y ese río empieza en Letonia, que es nuestro país pues hermano, por así decirlo, que está al norte. Lo siguiente que van a poder visitar en Lituania, es el mar, ahí sí les recomiendo ir mejor a la playa en verano, para que lo disfruten más, porque el mar que tenemos es el mar Báltico, lo compartimos con otros países como Letonia, Estonia, Suecia, Alemania, Polonia, y es un mar frío, no es como aquí el Caribe, que pues básicamente cuando quieras puedes ir, y no vas a tener frío, digamos así, ni de clima, ni de agua, digamos así, en Lituania no, aunque hay gente que se mete al mar, o los lagos, los ríos también en invierno, pero bueno, se preparan para eso, digamos así, entonces sí, tenemos la playa, o sea, tenemos el mar, la playa no es, o sea, no son muchos kilómetros, digamos que en comparación, por ejemplo, con México, bueno, para empezar, Lituania es un país mucho más chiquito, pero solamente tenemos 90 kilómetros de playa, pero como sea, si les gusta el mar y todo eso, o bueno, si les gustaría conocer el mar Báltico, sepan que tenemos nuestras playas de arena amarillita, digamos así, o bueno, como beige clarito, por así decirlo, y de, este, muy, muy así, chiquita la arena, digamos así, y, este, y es uno de esos mares, o bueno, Lituania es uno de esos lugares, donde el mar saca el ámbar a la, a la playa, a la costa, digamos así, así que sí, incluso pueden encontrar ámbar, por si pues ahí camina, obviamente hay que saber reconocerlo, porque tampoco es que sale a la playa, digamos así, el ámbar tal y como lo pueden ver, usted decía, en tiendas, todo bonito, en collares, anillos, aretes, etcétera, bueno, cosas que hacen, digamos que de ámbar, no lo van a encontrar así, pero sí, Lituania es uno de esos pocos países, donde el mar saca el ámbar a la arena de la playa, digamos así, así que bueno, también podría ser una buena o bueno, una linda experiencia, caminar ahí por las playas de Lituania y buscar ámbar. Lo siguiente que quiero mencionarles en este video son los pantanos, y sé que puede que suene como medio raro, quien va a querer ir a un pantano, pero realmente hay caminos para, no sé si en todos los pantanos, no sabría decirles, pero sé que hay caminos, o sea de madera para poder pasear, y yo de hecho, bueno, no fue en Lituania, pero sí, una vez fui a un pantano en Estonia, que es otro país báltico, y realmente fue una experiencia muy linda, porque es un ambiente muy diferente a un, por ejemplo, bosque o si estás al lado de un lago, o sea, es muy diferente la naturaleza, digamos así, entonces puede ser una experiencia linda, digamos así, o bueno, diferente al menos, y pues resulta que, bueno, no se sabe, con exactitud, el área que ocupan los pantanos en Lituania, pero se piensa que es entre 3.6 a 4%, lo que no es mucho, como puedan ver, y la mayoría son pantanos muy pequeños, estuve leyendo que hay aproximadamente 30 pantanos, de más de mil hectáreas, la profundidad promedia de los pantanos en Lituania, es de 5 a 8 metros, y que hay muy pocos pantanos más profundos, o sea, que tienen la profundidad de más de 10 metros, y dice que también hay 48 mil hectáreas de pantanos que están protegidos en Lituania, sí, realmente, supongo que no todos, pero muchos pantanos en Lituania se protegen, justo como les digo, es como que la naturaleza es diferente, digamos que ahí hay animales que viven solamente en pantanos, por eso se protegen, y aquí les quiero mencionar los, bueno, tres pantanos más grandes de Lituania, el primero se llama Oxtumolos, y está en el oeste del país, si puedo les pongo fotos, que digo, no habrá mucha diferencia entre un pantano y otro, obviamente, luego el siguiente se llama Chepcaloareistas, que es reserva natural protegida, y otro, también pantano protegido, es Juventus, dice que, bueno, yo lo sabía, pero bueno, forma parte de la reserva de la biosfera de Juventus, o sea, del mismo nombre, así que bueno, sí, si les gustan este tipo de, digamos, de lugares, o si les llaman la atención, o sea, o si les gustaría conocer un pantano, ver qué animalitos viven ahí, o qué plantas crecen ahí, pues podría ser una buena opción para visitar en Lituania. Y por último, la última cosa, o el último objeto que van a poder, visitar en Lituania, en cuanto a la naturaleza, son las colinas, aunque bien es cierto que Lituania, básicamente, es el país de las llanuras, digamos así, es bastante plano, y tenemos muchas canciones, incluso sobre esto, pero sí tenemos nuestras colinitas, que las llamamos montañas, o sea, se usa la palabra montaña, pero bueno, para ser una montaña, obviamente, les faltan muchos metros, o incluso kilómetros, digamos así, pero sí, hay colinas en Lituania, hay montículos, por ejemplo, en Lituania, y, pero bueno, hablando de las colinas, o nuestras montañitas lituanas, las tres más grandes, son las siguientes, la primera, bueno, la más grande, la más alta, es, Oxtoyo Calnas, Calnas quiere decir montaña, o sea, justo, o sea, en su nombre, incluye la palabra montaña, Oxtoyo Calnas, de 293.84 metros, como pueden ver, no, ni siquiera llega a los 300 metros, pero obviamente, se destaca, digamos que, en el paisaje, lo pueden ver, digamos así, luego el siguiente, se llama Cruapines Calnas, o bueno, tiene otro nombre, Gibartonio Calnas, es de 293.65 metros, o sea, muy poca diferencia, entre el primero, el segundo, y el tercer, la tercera colina, o montaña, es Yuzapines Calnas, de 292.90 metros, que por mucho tiempo, pensamos los lituanos, que esa montaña, o esa colina, era la más alta, y luego se descubrió, que no lo era, digamos así, y si no, lo recuerdo mal, las tres colinas, están en el mismo territorio, digamos que de Lituania, en el oeste, bueno, para ustedes, en el este, perdón, para ustedes sería de este lado, me parece que las tres, pero digo, también tenemos, montículos, que bueno, son, entre comillas, como montañitas, digamos que también, por si, bueno, quieren visitar, un lugar así, en Lituania. Y por último, quiero hablarles, sobre tres cosas, que no van a encontrar, en Lituania, primero, las selvas, básicamente, pues la razón sería, porque las selvas, uno las encuentra, en otras latitudes, digamos así, para que sea una selva, y no un bosque, se necesita otro tipo, de clima, así que bueno, si son fanáticos, de las selvas, o algo así, o sea, si es el ambiente, que les gusta, o la naturaleza, que les gusta, pues no las van a encontrar, en Lituania, muchos bosques sí, pero selvas no, bosques, muchos animales, de hecho, zorros, lobos, conejos, etcétera, luego, como les acabo de decir, tenemos nuestras colinas, pero no tenemos montañas, así que si les gusta, esquiar, o algo así, pues Lituania, no es el lugar, para digamos que, para hacerlo, para esas actividades, y por último, anote simplemente, como paisaje, variado, por así decirle, si es variado, hasta cierto punto, o sea, porque hay bosques, hay lagos, hay pantanos, hay mar, etcétera, pero tal vez, si comparamos, con Lituania, con Lituania, con México, siempre comparo, con México, porque no sé, no conozco Colombia, Venezuela, Argentina, no puedo decirlo, ustedes me lo pueden contar, en los comentarios, como siempre se lo digo, me gusta aprender, cosas nuevas, entonces, en México, el paisaje, es muy variado, o sea, puedes tener, mar caribe, puedes tener, una selva, también, puedes tener, desierto, o en ese sentido, es muy variado, o montaña, por ejemplo, entonces, en México, el paisaje, es muy variado, en Lituania, es como más, digamos, cuando es verde, es verde, cuando no es verde, no es verde, y es más llanura, digamos así, o sea, no vas a encontrar, desierto, no vas a encontrar, selva, como opuestos, digamos así, o sea, si vas a encontrar, bosque, vas a encontrar, mar, vas a encontrar, lago, pero nada, como tan diferente, como lo que uno, puede encontrar, aquí en México, y pues nada, hasta aquí, este video, sobre la naturaleza, de Lituania, que es lo que ustedes, pueden ver, en Lituania, que es lo que pueden, disfrutar, digo, yo siempre recomiendo, hacerlo en verano, pero obviamente, si les gusta el frío, pues pueden hacerlo, en invierno, en primavera, por qué no, y si ustedes, ya conocen mi país, déjenme saber, si pues visitaron, alguno de esos lugares, si fueron a un bosque, si fueron a la playa, si fueron a un pantano, y qué es lo que, pues les gustó más, les impresionó, qué es lo que, o sea, qué lugar quisieran, volver a visitar, en Lituania, para que otras personas, lo puedan leer, en los comentarios, otros, pues extranjeros, que piensan ir a Lituania, y justo les pido, que compartan, este video, con las personas, que estén buscando, información, sobre mi país, natal, Lituania, o sobre la naturaleza, de Lituania, también denle, me gusta, porque, al parecer, esto ayuda, a llegar a más personas, aquí en YouTube, al menos, pues últimamente, funciona así la cosa, digamos así, suscríbanse, aquí, a este, su canal, si todavía, no lo han hecho, si este es el primer video, que están viendo, y bueno, alguna duda, o pregunta, que me quieran dejar, pues sea todo, todo en los comentarios, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchas besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.